Bueno, ahora seguimos a esta hora aquí en N Noticias y nos acompaña, se encuentra con nosotros el embajador de la Unión Europea en el Perú, Diego Mellado. Y es que hay un par de temas que se tienen que tratar. Uno, positivo dentro de todo y uno la verdad que no lo es tanto. Estamos hablando de la economía circular que está proponiendo la UE justamente para Perú y también la preocupación que ha mostrado la Unión Europea por la falta de progreso del Perú en lo laboral y ambiental. Es más, hay una carta que ha sido dirigida justamente al ministro Rogers Valencia de parte de Cecilia, estaré pronunciando esto bien, Malmström. Justamente y directamente, que no se están cumpliendo ciertos parámetros. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, empecemos con lo malo, que es mejor para acabar en una mejor nota, digámoslo así. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha enviado este tipo de carta? Además es raro, no suele ocurrir de esa manera. Bueno, nosotros, vamos, el tema no es negativo. Tenemos una relación muy positiva con el Perú en el tema comercial, desde hace ya cinco años. De hecho, hace poco hemos celebrado el quinto aniversario de nuestro acuerdo de libre comercio. Pero el acuerdo de libre comercio con el Perú incluye una serie de cláusulas también de mantenimiento de estándares laborales y medioambientales. Que son temas muy importantes para la Unión Europea y para el Perú también. Siempre nos han dicho aquí que ciertamente querían asegurarse de que los estándares eran elevados. Nosotros hemos recibido una serie de alegaciones por parte de sindicatos peruanos, ONGs peruanas, en octubre del año pasado. Y tenemos un diálogo con el gobierno desde hace ya varios meses. Intentamos profundizar ese diálogo para poder llegar a avances. Y entonces lo que ocurrió la semana pasada, porque esa carta es muy reciente. Sí, el jueves creo. Sí, sí, la semana pasada la comisaria, que es la ministra europea del Comercio Exterior, le envió una carta oficial a su contraparte, al ministro peruano, explicándole que ella tenía una preocupación por cómo iba avanzando el tema. Pero seguimos con el diálogo y desde luego en los próximos meses seguirá habiendo etapas. ¿Y qué es exactamente lo que está faltando? ¿Qué es lo que está fallando? Porque entiendo que hay unos ciertos títulos que se tienen que cumplir. ¿No se está cumpliendo esto? ¿Y de qué manera no se cumple? Bueno, de momento estamos en la fase todavía del diálogo y de intercambio de posiciones. Hemos recibido en muchas ocasiones a los sindicatos, a las ONGs, y ahora también estamos discutiendo con el gobierno. Se trata de normas laborales, de estándares internacionales, que el Perú ha aceptado, en temas de afiliación a sindicatos, diálogo social, negociación colectiva, en general diálogo con la sociedad civil. O sea, cosas que son estándares, digamoslo así. Que son estándares. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues, bueno, se trata de las obligaciones que establecen los convenios de la OIT, que ha suscrito el Perú y la Unión Europea también, y por lo tanto, pues nosotros queremos clarificaciones sobre cómo se están cumpliendo esos estándares. O sea, es una aclaración, digamoslo así. Es una aclaración, pero nosotros estamos pidiendo ya una aclaración y estamos haciendo referencia a una serie de recomendaciones de la OIT, por ejemplo, de los organismos que apuntan a que se puede mejorar la situación en el Perú. Y nos gustaría ver cómo se va a mejorar esa situación en el Perú. ¿Es normal que se manden ese tipo de cartas? No, ese tipo de cartas no se suelen enviar, pero bueno, estamos dentro de una situación normal de diálogo con un país, con un uso comercial. O sea, no es que haya una tensión, no es que pase nada. No, está claro que es un tema que es importante para nosotros, porque forma parte de la integridad de la política comercial. Nosotros le damos acceso al Perú, al mercado europeo, más de 500 millones de consumidores, pero por supuesto eso exige el respeto de una serie de normas laborales y medioambientales. Y por lo tanto vamos a seguir ese diálogo para asegurarnos de que eso se realice. ¿Y han recibido algún tipo de información, tal vez de respuesta no formal, digamoslo, como carta ya del ministro diciendo, sí, vamos a responderle, tipo, dame una semana o dos. Nosotros hemos estado en los últimos meses dialogando, hemos tenido varias videoconferencias con el ministerio. Yo de hecho he visto al ministro de Trabajo en varias ocasiones, también ahora estoy pendiente de ver al ministro de Comercio, también hemos tenido en el pasado también encuentros, y a nivel técnico se han reunido por videoconferencia, por teléfono, equipos de Bruselas, de la capital europea, que llevan los temas laborales y medioambientales con sus contrapartes peruanas. Y ahora ofrecemos que esa misión venga aquí, en octubre, noviembre de este año, a tener encuentros directos con el ministerio, con los ministerios correspondientes y con la sociedad civil. Pero para más cosas más amplias que solamente estos dos puntos, que creo que son el 87, 86, ¿no?, de la OIT, de las recomendaciones. Bueno, hay una serie de temas, no son solo esas recomendaciones, hay otros también, sobre la informalidad en general, sobre cómo afecta también el régimen de exportaciones, sobre medioambiente, y la organización de estudios de impacto medioambiental en el Perú, y una serie de temas relacionados al medioambiente. Son temas laborales y medioambientales. Claro, ¿y de qué manera están viendo, digamos, desde la Unión Europea estos temas? O sea, ustedes ven al Perú, me dicen, en formalidad, es un gran problema, por ejemplo, ¿no? No se avanza mucho, se ha avanzado algo, digamos, si lo comparas con hace 10, 15 años. Claro. Pero, ¿cuáles son, hay medidas específicas, hitos que ustedes estén buscando? Hombre, nosotros vemos que hay avances, vemos que hay una voluntad de avanzar, que hay muchas dificultades también en ciertas áreas. Yo creo que la profundización del diálogo social, una mayor involucración de la sociedad civil sería ya algo bastante positivo. Nosotros, en el espacio europeo, la sociedad civil, como decía antes, sindicatos, ONGs, tienen un papel importante, ¿no? A la hora de diseñar política comercial. Por lo tanto, pues en los socios comerciales nuestros nos gusta que haya también ese tipo de participación de la sociedad civil. Bueno, y hablando justamente de economía y más bien ir para adelante en lugar de para atrás, ustedes están organizando el próximo mes, me parece, ¿cierto? Un seminario sobre lo que viene a ser economía circular. ¿Qué es exactamente esto y qué manera beneficiaría al Perú? Bueno, es un concepto relativamente reciente, ¿no? O sea, en la Unión Europea, desde el año 2015 tenemos una estrategia europea de economía circular, se trata de algo que nos afecta a todos, que nos puede afectar a todos y que nos va a afectar a todos cada vez más en el día a día, ¿no? Porque es repensar los modelos de producción. Hoy en día, cuando piensas en tu teléfono móvil, en la cámara que nos está grabando, son modelos de producir, usar y tirar. O cuando vas a un supermercado, ¿no? Cuando vas a cualquier supermercado en Lima, los productos que compras, que están embalados, por ejemplo, generalmente en plástico, o cuando vas a una tienda a comprarte ropa nueva, te lo compras, lo usas y luego lo tiras, ¿no? El caso, por ejemplo, del plástico, de las bolsas de plástico, es hasta dramático, ¿no? Porque se tarda apenas un segundo en producir una bolsa de plástico, se usa 30 minutos desde el supermercado a casa y luego se tira, ¿no? De hecho, el presidente de Vizcarra habló de esto en su discurso, ¿no? Del 28 de julio. Por lo tanto, hay que repensar que no se pueden seguir utilizando los recursos de esta manera, simplemente usar y tirar. Hay que establecer un círculo, es decir, que los recursos se utilizan y luego se reutilizan para otra cosa o se reciclan. Lo típico, imagínate, compras una gaseosa en un supermercado, pues hace falta que el que produce la gaseosa piense cómo se está produciendo, que se utilice menos agua, que sea más eficaz, y el envase de plástico, que luego no se tire al mar, que no se tire simplemente a un vertedero, a un botadero, sino que se recicle. Ese plástico se puede reutilizar para la construcción, se puede hacer una resina nueva para hacer nuevas botellas. Es decir, hay que repensar cómo se produce todo. Y eso implica un esfuerzo de las empresas, pero también de nosotros, de los consumidores. Tenemos que pensar de otra manera cómo consumimos. ¿Y este seminario cuándo se va a realizar, de qué manera se va a dar? ¿Es para justamente esto, es como una exposición o es más bien cómo hacer estas cosas? Bueno, es un seminario de dos días, es el 12 y el 13 de septiembre aquí en Lima. Vienen empresas europeas, empresas peruanas también, que van a intercambiar experiencias. Por ejemplo, hay una empresa belga que está especializada en extraer de los teléfonos móviles, cuando ya no los utilizamos y los queremos tirar. Bueno, pues esa empresa los abre y dentro hay un montón de componentes, incluso hasta oro se puede sacar de un teléfono móvil. Hay otra empresa, por ejemplo, Textil de Ropa, también, que ya recicla la ropa. Incluso los consumidores pueden volver a la tienda y entregar la ropa usada en vez de tirarla, cuando quieren cambiar de temporada. Van a enseñar un poco los modelos que ellos tienen. Hay empresas peruanas que también van a enseñar los modelos nuevos de producción y de consumo que hay. Es un intercambio de experiencias entre empresas y luego el segundo día es entre autoridades públicas. Ah, ok, de política. De política, sí. Un día son empresas que explican cómo están innovando y el segundo día son los políticos. Tenemos una asociación con el MINAM, el Ministerio del Ambiente y de Producción, donde van a venir a explicar las políticas peruanas. Viene el director general, que es el ministro adjunto, viceministro europeo de Medio Ambiente, a explicar la política europea. O sea, hay una personalidad de muy alto nivel y esperemos que algunas personalidades de la región también vengan. Y también hemos invitado asociaciones de consumidores, para que los consumidores empiecen también a tomar conciencia de la importancia y que ellos puedan compartir cuál es el punto de vista de los consumidores, que somos nosotros en realidad, todos nosotros. Y tomando en cuenta que la Unión Europea ha avanzado, o está, digamos, a la vanguardia de este movimiento de economía circular, ¿cómo han visto el desarrollo? Yo, por ejemplo, algunas estuve en Alemania cuando estuvo justamente todo este movimiento de desnuclearizar Alemania, que iba más bien en eso, la gente siempre en bicicletas. ¿De qué manera ha avanzado, digamos, esta economía circular? O sea, si representaba antes un pedacito chiquito el BBI, ¿cómo se encuentra hoy? Bueno, hoy todavía es algo que está naciendo, claramente. Nosotros ya estamos estableciendo objetivos, por ejemplo, el tema del plástico. Queremos que para el 2030 se recicle la totalidad de los embalajes de plástico en la Unión Europea. Queremos que se recicle prácticamente la totalidad de los residuos. Por ejemplo, en el 2030 esperamos que tan solo como mucho el 10% de los residuos de los que producen las empresas, o incluso los particulares, las industrias, tan solo el 10% vaya a un botadero. El resto, todo tiene que reciclarse. O sea, estamos estableciendo objetivos. ¿Y son logrables este tipo de objetivos? O 90% es bastante. Es muchísimo, es muchísimo. Pero eso solo se puede lograr si también los consumidores deciden que van a premiar a las empresas que de verdad aceptan este reto. Y luego también lo que va a ocurrir en Europa, y por eso es muy importante para países como el Perú y otros que son socios comerciales importantes nuestros, va a haber reglamentación. Ahora estamos en reglamentación, leyes que van a establecer las normas que deberán seguir los productos cada vez más. Por ejemplo, ahora hay recomendaciones. Algo muy sencillo, por ejemplo, un ordenador o una pantalla de televisión, todos los que nos están viendo ahora por televisión. Ahora en Europa se está recomendando a aquellos que producen televisores que los componentes que hay dentro del televisor se puedan dividir, que no estén soldados, para que se puedan reciclar fácilmente. Es decir, que hay que repensar cómo se produce un televisor para que luego cuando se... Para que sea más modular, digamos. Sí, exactamente, para que se pueda reciclar. Por lo tanto, hay recomendaciones de cómo producir. Esto más adelante se puede convertir, por supuesto, en una norma vinculante. Tanto aquel que quiera exportar a un mercado europeo de más de 500 millones de consumidores de alto poder adquisitivo... Va a tener que producir las cosas de una manera tal que... Exactamente, eso para el futuro. Por lo tanto, yo creo que lo importante del evento que organizamos, el 12 y el 13 aquí, es que también sirve pues como para apuntar un poco la dirección para anticipar. Porque yo creo que las empresas peruanas o de la región que se anticipen a esta nueva manera de producir probablemente tengan ventajas competitivas internacionalmente y espero que localmente. Espero que los consumidores peruanos también empiecen a tomar conciencia de que hay que consumir de otra manera. Porque el planeta no se lo puede permitir. Y si no, no hay más que ver las playas aquí o en Europa, ¿no? Llenadas de basura, de plástico. Y eso es... Somos nosotros, todos nosotros, los que botamos esa basura, ¿no? Y luego termina otra vez... La basura, digamos, no parece naturalmente, pues, ¿no? No parece naturalmente, efectivamente. Ahora, ¿este seminario se va a realizar dónde y va a durar todo el día? ¿Cómo es el ingreso? Sí, son dos días completos aquí en Lima. Aquellos que estén interesados, por supuesto, nos pueden contactar a la delegación de la Unión Europea aquí en Lima. ¿Ponen Comisión Europea...? Sí, nos pueden encontrar en Facebook fácilmente, en Twitter, como delegación de la Unión Europea en el Perú. Nosotros vamos a invitar a una serie de empresas y de organizaciones. Y, por supuesto, a aquellos que no estén invitados pero que estén interesados, que nos contacten. Bueno, muchísimas gracias. Mucha suerte en el evento. Esperemos que vayan una gran cantidad de personas y hay una gran cantidad de políticos también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa esta hora y luego volvemos con más.